¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. Pues te voy a cortar las pelotas para empezar. Nuestro principal obstáculo. Los hermanos galos. Ya sé quiénes son. Los aspirantes a la corona. Los guardianes de Seewa. Invencibles. Sin rival. Los hermanos galos. Lo mejor está por venir. Sin rival. ¡Gracias! ¡A ver salpicar la sangre! ¡Gracias! 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 ¡Ajuma! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡El mano! ¡No! 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 ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos, derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡La niña me paro! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos aquí! ¡Es cierto! ¡Vimos a los soldados capturando a la niña y llevándola a Berenice al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! ¡Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para de estafar a ese patrón! ¡Al cocodrilo! Bayek, ¿por qué no confiaste en mí, ah? ¡Te habría ayudado! ¡Eres mercenaria, como ellos! ¡No podía arriesgarme! ¡Guarda a los caídos! ¡No! ¿Será vida? ¡Vaye! ¡O muerte! Debería saber que yo... ¡Muerte! ¡Vaye, que has de saberlo! ¡No! 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 ¡No!